Se te nota Se te nota Se te nota Porque tratas de disculparte Y te da por enojarte Vida mía, vamos Se te nota Se te nota O este encuentro muy distante Se te nota, vida mía Que tú tienes Un amante Se te nota Y yo Conseguiré Que tú vuelvas a mí Y yo He de luchar Tu amor No lo perdí Se te nota El tiempo a querer Una nueva Decima Y a ti Mi corazón Mi amor Dedica Y en trozos de poder Poesías Volverán Las flores que te di No lo tendrás Se te nota Se te nota Que al tratar de sustituirme No pudieron destruirme Vida mía Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Que me sigues adorando Y al mirarme Estás pensando Es mi hombre Y se te nota Soy tu hombre Y se te nota Soy tu hombre Y se te nota Sus antiguos éxitos Y sus nuevas canciones Regresan con Sandro En la tercera parte De nuestro Martes 13 Hacemos una breve pausa Con Descafé Noble Traducción y Café Ya volvemos con más Martes 13